Hola a todos y bienvenidos a CompuFacil. El día de hoy veremos cómo traducir vídeos de YouTube en inglés o en cualquier idioma al español. Pero antes, por favor, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta, así nos ayudas a crecer. En YouTube hay miles de vídeos útiles, desde tutoriales, guías, recetas de cocina, métodos de reparar cosas, etc. Estos vídeos pueden hacer más fácil nuestra vida, pues por medio de ellos, podemos hacer cosas o solucionar problemas, pero, muchas veces pasa, que esos vídeos están en idioma inglés, o en algún otro idioma que no entendemos, entonces, ¿cómo podemos traducir esos vídeos? Miren, aquí estoy en la página principal de YouTube. Entonces, lo que haré será buscar un vídeo cualquiera, pero que esté en inglés. Como pueden oír, el vídeo está en idioma inglés. Entonces, lo que haremos será venir aquí abajo, donde están estos iconos con opciones. Lo que haremos será, en primer lugar, dar clic en este icono, que activará los subtítulos en el vídeo. Como ven, ahora en el vídeo me aparecen subtítulos, pero están en inglés. Entonces ahora, entraremos en el icono que tiene forma de tuerca o rueda. Nos aparecerán varias opciones, y vamos a dar clic en subtítulos. Luego, clic en traducir automáticamente. Al hacerlo, nos aparecerá una lista, con todos los idiomas disponibles en YouTube, en nuestro caso, escogeremos el idioma español. Y como ven, ahora YouTube me traduce todo el vídeo a español. Así, cuando busquemos una guía, no solo tendremos la opción de los vídeos que están en español, sino también aquellos vídeos que están en otros idiomas. Y bueno, si te fue de ayuda el vídeo, no olvides dar clic al botón de me gusta, y de suscribirte al canal. Espero haberte ayudado, nos vemos.